Nos han llegado también mensajitos de texto al 0414-700-1533, la familia Escalante desde la mejor parroquia de San Cristóbal, Santa Teresa del Niño Jesús, nos ha enviado también algunos mensajitos con un aguinaldo allí, gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Desde la grita están saludando al padre Joan Pacheco, pero el padre Joan ya está con sus maleticas ya agarrando para la ciudad de Caracas, le bendecimos y le acompañamos en este nuevo proyecto evangelizador que Dios le ha propuesto para trabajar en el Dicasterio de Comunicaciones Social en el Vaticano. Otro mensaje, el 0414, nos envían sus coronas de adviento desde San Juan de Colón, desde la Capilla Purísima, Familia Chacón, Laguado, esta es la corona de adviento que han preparado. Bueno, en esta segunda hora le vamos a dedicar a esta conversación porque tenemos a la hermana Michelle Matos y a la hermana Génesis Vargas que le recibimos con fortísimos aplausos aquí en Radio Natividad como se debe ser. Bienvenidas señoritas, bienvenidas a Radio Natividad, que bueno tenerlas, ustedes ellas son y pertenecen a la congregación de las hermanas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y María. Comencemos con Génesis, Génesis, bienvenida a Radio Natividad. Muchas gracias. Y nos saluda Michelle Matos también. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias padres por la invitación. Bueno, vamos a empezar hablando de que hacen unas llaneras, porque son de Santa Bárbara, Varinas, ¿no? Que hacen unas llaneras aquí en los Andes, ¿quién comienza? Génesis es de pocas palabras, ¿eh? Cuando quiere. Cuando quiere. Bueno, Michelle, saque la bandera ahí del llano, ustedes. Bueno, sí, estos son los caminos del Señor, ¿no? Cuando uno se entrega a Dios, pues no tiene ya lugar a donde pertenecer, sino que como dirían muchas de nuestra congregación, nuestra patria es el mundo. Entonces, pues no nos limitamos a quedarnos en un solo lugar. Creo que el temita de callejeras, pues nos queda muy bien, ¿no? Porque, sí, andamos de un lugar a otro, pero pues con una misión. No nos movemos porque queremos, sino porque tenemos un objetivo que queremos, en fin, nosotras. Entonces, pues sí, nacimos en el llano, crecimos en el llano, estudiamos, nos grabamos. Pero, pues, al momento del Señor llamarnos, pues nos trajo a esta tierra tachirense, en donde está nuestra casa de formación, donde hemos compartido nuestros primeros años en la congregación. Sí. Y, pues, nos ha encantado. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho, primero porque me libra del calor de mi llano. Miren la cara de Génesis, ¿no? Dice, ¿cómo así? Sí, yo quiero mucho al llano, pero el calor no me mata, me mata. No, y menos con este, para las personas que no nos siguen por YouTube, vamos a describir un poco sobre el hábito que tienen. ¿Lo describen ustedes, señoritas, por favor? Bueno, llevamos... ¿De qué color es el hábito y qué significa aquí para, de una forma gráfica, ponerle en la imaginación a las personas que nos están escuchando por la radio? Bueno, lo más que se nos ve en la cara, o lo único que se nos ve en la cara y los pies, así que... Bueno, ahora los ojos por las calles, los ojos solamente con el tapabocas, ¿no? Bueno, con los ojos, porque usamos una toca, un velo... ¿De color negro? De color negro, una toca blanca, de... siempre largo, nos llega hasta la cintura, aproximadamente. Este, también vestimos un hábito blanco con un escudo, que es el escudo de nuestra congregación. Y el hábito es hasta... prácticamente hasta el piso, solo 15 centímetros antes del piso. Zapatos, medias panty y no nos pintamos las uñas, entonces... Pero, bueno, sí es un poco... en el calor, sí da más calor porque... Sí, incómodo, incómodo totalmente, debe ser, ¿no? Sí, pero es hasta acostumbrarse, además que la hermosura del llano puede justificar cualquier cosa, ¿no? Y un calorcito, o sea, qué más sabroso que un calor. Lo que pasa es que aquí... Y un cafecito también, ¿no? Y un cafecito. Que tenemos el compromiso del cafecito, ¿no, hermanita? No, eso sí, y hecho por usted. Así que de eso no se va a esquivar. Mire, mire, bueno, tenemos allí... Abraham nos ha puesto también algo de fondo, que es una canción que ya vamos a hablar sobre ella, ¿no? Y ya vamos a hablar también un poco sobre el estilo de vida que llevan ustedes, ¿no? ¿De qué se trata esa canción? La están escuchando... Ah, no, ustedes no tienen retorno, perdón. Nuestros amigos sí lo están escuchando. Esta canción es el rap que están escuchando ustedes allí, es el rap, ¿no? Venga, para que nos hable, para que se entusiasme, se anime. También Genesis. Ah, ¿lo está escuchando? Muy bien, ¿de qué se trata eso, Genesis? Bueno, este es un rap que nació el año pasado, bueno, antepasado. Normalmente va dedicado a los jóvenes. Los jóvenes que somos jóvenes, valientes y atendiendo ese llamado el Papa Francisco de siempre en salida, ¿no? Entonces, jóvenes que estén en salida, que estén dispuestos a entregarse al Señor en la confianza, en dejar aparte el miedo y en esa aceptación de la misión que el Señor nos presenta, independientemente de si es para la vida religiosa o para un joven misionero, pero es como que ese llamado a la valentía, por eso se llama Jóvenes Valientes, la canción. Jóvenes Valientes se llama ese rap. ¿Y por qué un rap? Bueno, un rap porque, pues, me gusta el rap y como joven... ¿Le dicen la rapera? Bueno, sí, sí, en algunas ocasiones sí me han llamado a la manjita rapera, pero puse lo que me digan la llanera. No, mentira. Este, el rap porque a veces parece que el rap es como, bueno, está escuchando rap, va muy... no es tan bien visto. Ok. Hablo de, por ejemplo, de las familias, siempre que si el chamo está escuchando mucho rap, ¿qué será? ¿Será que es malandrito? ¿Será que esto es aquello? Entonces, más bien por ese lado me inclino porque como en rebeldía de eso o sí como más bien una liberación de que es un estilo de música, de que es un arte también y no se tiene que etiquetar las cosas de que si es rapero, de que si no, o sea, a la finalidad es el mensaje que se da y que encaja con la juventud, porque a mí me gusta el rap y me considero joven, ¿no? Claro, y yo aprovecho, por ejemplo, para las personas que están escuchando que son más cosas conservadoras, yo prefiero mil veces un rap, el estilo musical del rap, a un reggaetón, ¿no? Que el reggaetón hasta el mismo sonido, las piezas musicales, pues incitan a otra cosa, ¿no? Que no es lo que vamos aquí a abordar. Entonces, yo prefiero el rap y es preferible que le digan la monja rapera porque está tirando la red en este espacio tan bonito que es la música. Vamos, vamos Génesis y Michelle, vamos a escuchar el rap Jóvenes Valientes. De las hermanas Oblatas, de los corazones santísimos de Jesús y María. Ya rezamos. Doros. 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 Es muy cierto que en la vida a veces cuesta continuar Cuando se apagan las luces y no se puede mirar Cuando surgen las preguntas sin una respuesta Cuando los miedos se levantan y la esperanza se acuesta Son momentos tan cruciales por los que todos pasamos Pero al rato está en volver a levantarnos En destapar la mirada y aunque no se vea nada Seguir creyendo que hay alguien que nos ama Ese quien nos da la fuerza para continuar Ese quien se hizo hombre para podernos salvar Ese que creyó en mí y que cree en ti Que nos enseña a ser valientes para poder ser felices Solo hay que perseverar, tener un poco de paciencia Que Dios va más allá de una teoría y ciencia Muchas cosas lo confunden, muchas cosas no entendemos Pero el corazón conoce de que Dios es verdadero Solo hay que buscarle y que creciente nuestra fe Y que el hombre de mañana no sea el mismo de ayer El genero un nuevo mundo para una nueva juventud No eres joven, eres grande, en tu mano está la luz Tienes que hacerla brillar primero para tu vida Que ilumine tus rincones y te haga joven en salida Dios tiene jóvenes, jóvenes valientes Dios tiene jóvenes, jóvenes valientes Riones que se entreguen sin importar lo que piensen Riones valientes Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Jóvenes que se entreguen con un corazón sincero Jóvenes sin miedo Joven te invitamos a que atiendas al Señor A que leas su palabra y así escuchar su voz El Señor a ti te habla, el Señor a ti te elige Él quiere decirte joven, deja todo Ven y sigue, ven y sigue mi camino Yo siempre estaré contigo Pues tú sabes yo te amo, soy tu fiel y grande amigo Ven y lázate foral, ven y lucha que esto vale Que importa si muchos dicen que ya no somos iguales Se debe notar porque eres diferente El joven que no nadaba, ahora va contra el corriente No te canses, no te rindas Que Jesús contigo está en tiempo bueno, en tiempo malo Él nunca se marchará Vamos todos adelante, levantemos nuestras manos Somos jóvenes valientes y todos somos hermanos Y todos somos hermanos Dios tiene jóvenes, jóvenes valientes Dios tiene jóvenes, jóvenes valientes Jóvenes que se entreguen sin importar lo que piensen Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Opeínate que me estirran con un corazón se lituran Jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes, jóvenes valientes Dios tiene jóvenes, jóvenes valientes Jóvenes que se entreguen sin importar lo que piensen Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes, jóvenes sin miedo Jóvenes sin miedo 11 y 33 minutos Dónde está mi gente que es promotora vocacional de las dioses y de San Cristóbal Dónde están, dónde están y queremos conversar también después de haber escuchado esta canción de las hermanas Oblatas Quiero saber cómo les fue en esta semana vocacional Génesis de Michal Bueno, de verdad que muy agradecida con Dios y con todas las personas que nos apoyaron, con los párrocos, con los seminaristas Qué puedo decir súper bien, creo que los chamos son muy receptivos Estuvimos haciendo una especie de parrandón gaitero Bueno, de contar la vocación, de hablar con ellos, de aclarar algunas dudas Toda esa parte fue muy en confianza Fue muy cercana Así que Qué puedo decir Súper bien, súper bien y súper emocionadas de seguir haciendo este tipo de cosas De seguir haciendo otra planificación Pero siempre trabajando En conjunto Con ustedes Con la diócesis Con las personas que nos quieran apoyar Exactamente Yo creo que ustedes han recibido un legado de la hermana Flor Que en tiempos antes de iniciar yo el seminario La encontraba siempre con los muchachos de Pastoral Juvenil Se metía, se escurría por allí Y entonces esta sed tan grande que tenemos nosotros Quienes amamos siempre la vocación Quienes queremos contagiar al mundo De nuestra vocación, de nuestro amor Yo creo que ustedes han recibido este legado ¿No ha sido así, Michal? Sí, bueno Me gusta el tema que el nombre que usted nos ha colocado Como hermanas callejeras Porque otros nos dicen arroceras Porque nos ven en todos lados Bueno, a mí porque casi no me gusta la roja En realidad que prefiero no compararla con ella Sí, entonces pues sí Es un legado que hemos recibido De una hermana pues Que hoy no se encuentra en nuestro país Pero que dejó esa semilla Y ese entusiasmo en cada una de nosotras Pues bueno, nosotras fuimos sus formandas Y encendió esa llama De siempre ir a los encuentros De no tener miedo a relacionarnos Con la gente ¿Con qué razón? Para que en algún momento pues los reciban Y este encuentro que hemos tenido con los jóvenes Pues ha sido algo muy especial De hecho que en el mes de noviembre Pues la razón realmente por la que lo hicimos en este mes Es porque el 21 de noviembre Nuestra congregación celebra el día de la vocación oblata Entonces pues con esa finalidad Organizamos esa actividad Y la llamamos Una tarde con las jaulatas Porque los encuentros iniciaban Bueno, algunos Iniciaban en la tarde Y pues pasábamos toda la tarde con los chamos Con un itinerario muy sencillo O sea, muy cercano Como decía la hermana Génesis Pues al inicio conversábamos con ellos Le contábamos Qué es la vocación en general El llamado de la vocación Hacíamos el parrandón gaitero Les hablábamos Les contábamos el testimonio de una hermana Entonces en cada uno de los encuentros Se contó un testimonio diferente Cada una contó su vocación Y pues eso motiva bastante a los jóvenes Porque yo creo que se dan cuenta Que nosotros no estamos O sea, en sí Dios nos llama a nosotros desde siempre Pero nosotros no nos damos cuenta Sino hasta cierto punto de nuestra vida Entonces contar ese testimonio A los muchachos les parecía calidad Porque se pueden dar cuenta Que ellos también pueden estar llamados Exactamente Y siembran allí la inquietud Como que decir la curiosidad En el buen sentido decir Pero será que el Señor me está llamando En este momento Bueno, no hablamos sobre la edad ¿Qué edad tiene Génesis? Ustedes no tienen Pero ustedes no tienen ese complejo Eso no se le pregunta a una mujer Pero ustedes no tienen ese complejo No, no Mientras estemos jóvenes No, no mentira Yo 15 años Este, bueno Yo tengo 23 años Recién cumplidos E ingresé a la congregación Cuando tenía 18 O sea, 5 años Hace 5 años Sí, sí Entonces Este, los mejores 5 años de mi vida ¿Qué puedo decir? Sí Sí, esa es mi edad ¿Y Michelle? Bueno, yo voy a decir mi fecha Para que me manden los regalos Porque ya se acerca Ah, ya se acerca Ya viene, ya viene Este, yo tengo 21 años Y ahorita el 24 de diciembre Ojo, me pueden mandar regalitos 24 de diciembre Cumplo 22 y medio Cumple 22 años Bueno, estas hermanas Que son callejeras Y no porque no tienen nada que hacer Sino que saben combinar Esta vida activa Con la oración Con la meditación también Porque van a la Eucaristía Hacen su trabajo ¿No? ¿En qué trabajan ustedes? Bueno, este Nosotras actualmente Como estamos en formación aún Bueno, ya terminamos La esta de formación centralizadas Como tal Pero somos junioras O sea, aún no somos Devotos perpetuos Vamos a la universidad Tenemos nuestros itinerarios También allá De actividades Y todo el tema En nuestra casa Que recién estamos inaugurando Que ahora estamos acá Con una nueva casa Por las Lomas Y somos vecinos ¿No? También de aquí Somos vecinos Entonces tenemos que organizarnos Ya nuestras actividades De trabajo Para ganar el sustento ¿No? Como tal Por los momentos Pues nos cubren O nos están apoyando Nuestras otras casas Hasta que ya nosotras Nos acomodemos un poco más Ya tenemos un proyectico Por ahí Que vamos a ver En nombre del señor Si nos sale Y bueno Que nuestras actividades Trabajamos con los laicos Soblatos Bueno Más que todo Es ese servicio Que se presta En mi caso Como promotora vocacional Pues de poder organizar Encuentros con los muchachos De poder hacer Trabajar más que todo Con los jóvenes En el caso de la hermana Que es la encargada De los laicos soblatos Matovellanos De formarlos De darles esa formación Cristiana Y también De nuestra espiritualidad ¿No? Que se forman Con nuestro carisma Así es 11 y 40 minutos Y ya vamos a hablar Sobre los números Telefónicos De contacto Para que se puedan Comunicar con las hermanas Soblatas Si quieren también Llevársela Para que Animen también En estos encuentros juveniles Encuentros de formación Lo pueden hacer Porque ya están siempre Dispuestas a esto Y vamos a tener Música en vivo Y en directo También ahorita Con ellas Aquí en Fe y Actualidad Vamos al siguiente Tema musical Tenemos allí Las hermanas Que nos dicen Síguele Esto es de la jornada Mundial de la juventud 2000 2000 ¿Cuál es 2000? Ya lo decimos Toda esta historia Del amor a la cruz Y a Jesús Dicen que no entienden A esa gente Que es feliz Así Por él y para ti Y que no compenden Que la oración Es el motor Que a mí Me empuja a seguir Que soy un bicho raro Porque no remo Para el mismo lado Que dicen Que debo seguir Tengo un mar adentro Y tan contento Mientras sé Adiós Mi mástil Y mi viento La estrella De los mares Inmaculada Madre Que digo Sí Y por ella Sigo aquí No sé Que es el tormento Pues yo tengo Fe en Cristo Jesús Y siempre Yo consuelo Espera un momento Que no es un cuento Que yo vivo Así Te invito A seguir Y digo Sí Es posible Sí Tu horizonte Va Más allá de ti Y lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso Vida conmigo Que Jesús Es conmigo Que su amor Tu camino Hoy No dudes Y sígueme Tengo que no entiendas ¿Quién tiene razón? Si hablamos de amor Hablamos de lo mismo Tendido Tendido Yo solo veo un camino Al frente hasta Dios Decide por ti mismo Son tantas experiencias Que aprueban su presencia Que no hablar de él Sería esconderlas Intento convencerte Que cada cual despierte Pero por amor Te invito a conocerle Y digo Sí No es posible Sí Corizón Te va Más allá de ti Y lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso Vida conmigo Que Jesús Es conmigo Que somos Tu camino Hoy No dudes Y sígueme No dudes Y sígueme No dudes Y sígueme No dudes Y sígueme Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Entre amigos Conversamos con el padre Giancarlos 11 y 42 minutos En fe y actualidad Y estamos llegando ya al final De este espacio tan bonito Que es una conversación Como les dije A las hermanitas Michelle y Genesis Es una conversación Más no es una entrevista Porque la conversación Es que Vienen ustedes Y compartimos así De forma espontánea La idea es que seamos Muy espontáneos En la conversación Bueno Yo tenía por aquí En la agenda Para la mañana de hoy Muchas cosas Que íbamos a conversar Sobre la calle Sobre las llaneras Que vienen aquí Sobre el llamado Que han tenido Ya los hablaron Como les fue En la semana ocasional Ya nos comentaron Tenemos aquí pendiente La canción en vivo Y otra canción allí Pero bueno Después en otra oportunidad Porque no nos pudo descargar La canción Que teníamos allí Que era una pieza Musical también Que iban a compartir Ustedes en el festival De la canción vocacional Pero se arruinó El plan Y así se habla Y así se trata también Esta canción Denominada Arruinó mi plan Vamos a ver Si podemos colocarla aquí Bueno Está descargando Recuerden que estamos En Venezuela Y estas cositas Aquí en la internet A veces es un poquitico Pesado Pero bueno Vamos a hablar En donde se pueden En contactar Con ustedes Hermanas Oblatas Ya que han conquistado El corazón De tantos jóvenes El corazón De nuestra audiencia De Radio Natividad Dirección En donde se pueden acudir Números Redes sociales Etcétera ¿Quién empieza? Este bueno Nosotras estamos ubicadas Hay una casa de formación En Barrio Sucre Creo que es la casa Que más se conoce Por ahí por la antigua Empalizada Subiendo Barrio Sucre Ajá En Barrio Sucre Y también tenemos Nuestras redes sociales En Instagram Estamos como Oblatas De Matobelle Venezuela Abreviado También nuestros Instagram personales Como Génesis Piso Bajo Vargas 06 Y Michelle Dayana M Ajá Entonces también Están nuestros Instagram En Facebook Aparecemos igual Como Oblatas Matobelle Oblatas de Matobelle Porque es nuestro fundador Ajá De Matobelle Venezuela Ok Y en donde están No solamente aquí En San Cristóbal En Táchira Sino que también están En otras partes del país Claro En otra parte de América Sí En el lugar más bonito De Venezuela En el Llano También estamos En Santa Bárbara De Varinas Allí está un colegio También estamos En Colombia En Ecuador En Italia Y Y bueno Acá en San Cristóbal No es mucho Pero no mentir Es que dicen Que los llaneros Y los gochos Tenemos algo pendiente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que hay? A propósito de esto De que tienen algo Con los gochos O sea Nosotros los andinos El hermano Pablo Ruiz Hablando de cafecito Le está invitando Un cafecito En Tabumpán ¿No? Que se puedan compartirlo Con las hermanitas Callejeras En Barrio Obrero Bendiciones hermanitas Callejeras Les invito a tomarse Un cafecito Espiritual También En Barrio Obrero Pablo Ruiz Les envía este saludito También Gracias Pablo Bueno muchas gracias Y no se preocupe Que ya llegaremos Por ahí Eso Eso sí Eso sí Por el café A donde sea ¿No? Solamente Génesis ¿No? Porque las otras hermanitas Toman ese chocolate ¿No? ¿Dónde es que nos están invitando? Bueno Les estoy invitando Aquí en Radio Natividad Aquí Les estamos invitando En Radio Natividad Bueno Entonces están también Aquí en Venezuela Pero también están en Ecuador Escuché ¿No? Bueno en Ecuador Fue donde se fundó La congregación Y pues bueno Ahí es donde están La mayoría de las casas De ahí pues se ha extendido La congregación a Colombia Que es el país vecino Y Venezuela Entonces somos los tres Países hermanos Donde se encuentra La congregación En algún momento Estuvimos por México Órale A mí sí me hubiese encantado Poder ir allá A la fundación Pero puede ser Entre más lejos El llano esté mucho No entera No yo sí quiero Mi llano Pero pues también Mantengamos la amistad Hermana Sí y pues en Italia Es donde también Encuentra la congregación Ahora Muy bien Muy bien Entonces recuerdo Arroba Oblatas De Mato Valle Venezuela Se encuentran en Instagram Y también en su red social En Facebook También para que puedan Seguir el proceso De evangelización De compartir en fraternidad A través de Arroba Genesis Vargas Y Arroba Michelle Dayana Número telefónico Donde se puedan contactar ¿Hay números telefónicos? Sí, claro 044247094164 Ese es Vamos a repetirlo nuevamente 04247094164 Sí, ese es el número telefónico De la pastoral vocacional de ustedes Sí, de la promoción vocacional Promoción vocacional Muy bien Entonces tenemos este número telefónico 04247094164 De las hermanas Oblatas De los corazones santísimos de Jesús y María Bueno ¿Qué más podemos decir? Nos quedan en breves minutos para cerrar Bueno, antes de que nos vayamos A mí me gustaría Antes de hablar del cierre Pues hacer la cuña también De una pastoral Que estamos realizando aquí En San Cristóbal No es tan, digamos Evangelizadora en este caso Sino que es más de labor Nuestras hermanas en Barrio Suque Pues tienen ahora un taller De costura Ah, qué bueno Entonces pues Se están haciendo ornamentos Bueno, todo lo que es La parte litúrgica Y cualquier otra cosa Alba para niños Y pues eso también nos identifica Bueno, en estos últimos tiempos Nos ha identificado bastante Yo, por ejemplo No sabía coser Ah, pero ¿Qué fue? Un emprendimiento Que nació en tiempos de pandemia Sí Sí Entonces, bueno Bendito Dios Que a nuestra congregación Están llegando vocaciones Sobre todo aquí en Venezuela Está habiendo surgimiento de vocaciones Y pues No hay cómo mantenernos solas Entonces hay que buscarnos los medios Y uno de estos Pues fue este taller En Instagram Nos consiguen como Atelier Oblatas ¿Cómo es? Atelier Atelier Ajá Con H intermedio Arroba Atelier Oblatas Oblatas Atelier Oblatas Ajá Y si alguien por ejemplo Quiere cotizar Un alba Bueno Diferentes ornamentos Y todo eso ¿A través de qué número Lo pueden hacer? ¿A través de ese mismo número? ¿O ese emprendimiento Tiene otro número? Sí Tiene otro número Ok Bueno entonces Para la pastoral vocacional Con las hermanas Oblatas Para que puedan hacer Un discernimiento Acompañamiento Lo pueden hacer a través El 0424 70 94 164 Pero si usted Quiere cotizar Algunos ornamentos Este Ya sea alba O bueno También algunas Este Camisas Clericales Para que le regalen Al padre Yepes Eso Para ahorita en diciembre Le regalen al padre Yepes Señores Ya que no le regalaron Al padre Joan Antes de irse Yo le recibo a ustedes ¿No? Pueden cotizar A través de qué número ¿04? 0424 Sí 762 8955 8955 0424 762 8955 Para que puedan Apoyar también Este emprendimiento De ornamentos Litúrgicos ¿Qué otras cosas? A camisas A también Una de las cosas Que han salido Bastante esos tiempos Han sido las albas Para los niños De la primera comunión Entonces pues Todas esas cosas De los coros también Se ven muy lindos Cantando así como Angelitos Vestidos de blanco Pero usted parece Una paisa más bien Parece una paisa Parece un colombiano Promocionando las cosas Pues claro Es que este mar Es mucho lo atrevido Muy bien Qué bueno Qué bueno compartir Esta alegría Y además Tiene la garantía Estos ornamentos Estos ornamentos Vienen a través De la oración Cuando están haciendo Los ornamentos Cada una de las hermanitas Está orando allí Ofreciendo el santo rosario Que si se pinchó Algo allí Dicen Bueno Gloria a Dios Señor Te lo entregamos Como sacrificio tuyo Para la elaboración Para la elaboración El programa No importa Estaremos compartiendo Estaremos compartiendo también Esta es su casa A compartir De verdad De verdad De verdad que nos sentimos útiles Yo creo que es un momento 70 24 24 Hermanitas Pero de manera especial Ustedes Muchas gracias Amigos Amigos les recuerdo Es muy cierto que en la vida a veces cuesta continuar Cuando se apagan las luces Y no se puede mirar Cuando surgen las preguntas Sin una respuesta Cuando los miedos se levantan Y la esperanza se acuesta Son momentos tan cruciales Por los que todos pasamos Pero al rato está En volver a levantarnos En disapar la mirada Y aunque no se vea nada Seguir creyendo que hay alguien Que nos ama Ese quien nos da la fuerza Para continuar Ese quien se hizo hombre Para podernos salvar Ese que creyó en mí Y que cree en ti Que nos enseña a ser valientes Para poder ser felices Solo hay que perseverar Tener un poco de paciencia Que yo voy más allá De una teoría y ciencia Muchas cosas lo confunden Muchas cosas no entendemos Pero el corazón conoce De que Dios es verdadero Solo hay que buscarle Y que creciente nuestra fe Y que el hombre de mañana No sea el mismo de ayer El genero un nuevo mundo Para una nueva juventud No eres joven Eres grande En tu mano está la luz Tienes que hacerla brillar Primero para tu vida Que ilumine tus rincones Y te haga joven en salida Dios tiene joven Jóvenes que se entreguen Sin importar lo que piensen Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes Jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes Jóvenes sin miedo Jóvenes que se entreguen Con un corazón sincero Jóvenes sin miedo Joven te invitamos A que atiendas al Señor A que leas su palabra Y así escuchar su voz El Señor a ti te habla El Señor a ti te elige Él quiere decirte joven Deja todo Ven y sigue Ven y sigue mi camino Yo siempre estaré contigo Pues tú sabes Yo te amo Soy tu fiel y grande amigo Ven y lástate foral Ven y lucha Que esto vale Que importase mucho Dicen que ya no somos iguales Eso se debe notar Porque eres diferente El joven que no nadaba Ahora va contra el corriente No te canses No te rindas Que Jesús contigo está En tiempo bueno En tiempo malo Él nunca se marchará Vamos todos adelante Levantemos nuestras manos Somos jóvenes valientes Y todos somos hermanos Y todos somos hermanos Dios tiene jóvenes Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes Jóvenes valientes Oprende que se entreguen Sin importar lo que piensen Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes Jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes Jóvenes sin miedo Oprende que les sirvan Con un corazón sin miedo Jóvenes sin miedo Dios tiene jóvenes Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes Jóvenes valientes Jóvenes que se entreguen Sin importar lo que piensen Jóvenes valientes Dios tiene jóvenes Jóvenes sin miedo